Buenos días. En primer lugar voy a pasar a presentarme. Mi nombre es doctora Vanessa Paredes y voy a ser la coordinadora del simposio que lleva por título Experiencia elaborando material docente multimedia para el grado de Ontología tras siete proyectos de innovación docente. Este es nuestro equipo de que hemos venido durante siete años elaborando proyectos de innovación docente. Somos ocho personas de las cuales cinco vamos a presentar algunos de estos proyectos docentes, aunque lógicamente todos formamos parte de este grupo. Todos pertenecemos al Departamento de Estomatología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, la cual tiene una clínica odontológica donde se atienden a pacientes sobre tratamientos dentales y muchos de estos proyectos de innovación docente están tratados sobre estos pacientes. A continuación, en este listado muestro estos siete proyectos de innovación docente que se nos han concedido por la Universidad de Valencia. Marco con un cero y lo he subrayado en color rojo el primero de ellos, ya que el primero no corresponde a un proyecto propiamente dicho de la Universidad de Valencia solicitado por nosotros, por los profesores, sino es un proyecto que solicitaron los propios estudiantes del grado de odontología y fuimos los profesores los que lo coordinamos. Más tarde pasaré a exponerlo. Este proyecto llevo por título diseño, creación, desarrollo y utilización de una página web para la asignatura práctico 1 de pacientes infantiles. Por lo tanto, voy a pasar a enumerar simplemente las partes que va a constar este simposio. El primero y segundo proyecto de innovación docente van a ser desarrollados por la doctora Natalia Zamora, que llevará por título grabación de vídeos multimedia sobre tratamientos odontológicos para la docencia en el grado de odontología. En esta exposición, la doctora Natalia Zamora hablará de cómo hemos desarrollado vídeos multimedia docentes sobre pacientes reales, coordinados lógicamente por los profesores, para luego ser visualizados por los estudiantes y asimismo puntuados por ellos, con un feedback que ellos mismos nos han proporcionado. Estos vídeos, como se puede apreciar en la imagen y que luego la doctora Natalia Zamora explicará con detalle, se basan sobre todo sobre procedimientos odontológicos que los estudiantes de odontología van a realizar sobre los pacientes. Por lo tanto, si visualizan estos vídeos previamente a tratar al paciente, esto aumenta mucho su seguridad. Estos vídeos están colgados dentro de la Universidad de Valencia como M media con su dirección y pueden ser visualizados en cualquier momento. No sólo figuran en la Universidad de Valencia en el apartado de M media, sino además generalmente los colgamos en la asignatura en lo que denominamos aula virtual. En segundo lugar, el tercer y cuarto proyecto de innovación docente va a ser desarrollado por la doctora Beatriz Tarazona. Este proyecto lleva como título Desarrollo y utilización de los clickers en las sesiones clínicas del practicum infantil. No he comentado previamente, pero lo haré ahora, que nuestro grupo de trabajo, lo que hemos hecho ha sido ir solicitando proyectos de innovación docente, por así decirlo, de dos en dos. Quiere decir, el primero y el segundo fueron sobre vídeos multimedia, ya que el primero fue nuestra primera experiencia y en el segundo fuimos corrigiendo esos fallos que habíamos detectado con el feedback que he comentado antes por parte de los estudiantes. En este caso, el tercer y cuarto proyecto de innovación docente, basado en los clickers, siguió la misma sistemática. Es decir, el tercero probamos los clickers en las sesiones del practicum infantil y en el cuarto corregimos todos aquellos fallos, sugerencias, puntos débiles que habíamos cometido. Por lo tanto, el cuarto proyecto de innovación docente consistió en la continuación en la utilización de los clickers en las sesiones clínicas. ¿Qué son los clickers? Pues son como unos dispositivos que usan el programa, en este caso utilizamos el Turning Point, y como se aprecia en la imagen, se sirven para contestar preguntas de respuesta múltiple sobre casos reales. Entonces, es una herramienta, luego la doctora Beatriz Tarazona lo explicará muy en detalle, pero que aumenta la participación en las sesiones clínicas, mejora las calificaciones de los alumnos, proporciona un feedback de si están contestando mal siempre la misma pregunta, si hay algún error en cuanto a la docencia, y sobre todo nos facilita mucho el control de asistencia. Las clases no son obligatorias, pero las sesiones clínicas sí, y por lo tanto esto también nos ayuda. Se les proyectan imágenes, como se puede apreciar en la imagen, y se les dan normalmente unas opciones, como unas respuestas de tipo test, y con el propio mando interactivo van contestando en tiempo real en clase. El quinto proyecto de innovación docente no fue la utilización de los clickers, pero sí que lo que hicimos fue dar un paso más y utilizar el Cajut. Este proyecto va a ser desarrollado por el doctor Carlos Bellot y llevaba por título valoración del aprendizaje en el práctico infantil mediante la utilización de Cajut. Cajut es un paso más, nosotros consideramos que era como más práctico, ya que no necesitábamos el dispositivo de los clickers, sino con el propio teléfono móvil, ordenador, una tablet, el estudiante podía descargarse la aplicación y de una manera visual, como podemos apreciar en la imagen, hacer la misma elección de el tipo de respuesta múltiple. Posteriormente, el sexto proyecto y el séptimo también los va a desarrollar de manera conjunta la doctora Verónica García, y lleva por título desarrollo y puesta en práctica de una app móvil interactiva para esta asignatura. Como se podrá apreciar posteriormente, el séptimo proyecto de innovación docente se nos acaba de conceder y lo vamos a desarrollar el próximo curso académico. Y de aquí de nuevo, seguimos la misma sistemática que anteriormente. El sexto proyecto de innovación docente es el que hemos realizado este pasado curso académico, hemos aprendido de nuestros errores, puntos débiles y por el feedback de los estudiantes, que son los que han utilizado esta app, hemos mejorado la misma para el siguiente próximo curso académico utilizarla de una manera más precisa, más exacta y más didáctica. Por lo tanto, hemos utilizado una aplicación que es gratuita, se puede descargarla, la hemos desarrollado nosotros mismos, muy intuitiva, muy fácil, donde el estudiante se registra con su nombre, con su apellido y de esa manera puede utilizarla. Por lo tanto, y pongo este esquema aquí, porque hemos utilizado la página web que fue el primer proyecto piloto por parte de los estudiantes, que fueron los que solicitaron este proyecto y lo coordinamos nosotros. Luego nosotros ya solicitamos el proyecto para el desarrollo de los clickers, más tarde Cajud, como consecuencia de ese desarrollo después de los clickers, y la app móvil. Y pongo ahí la app móvil en combinación con la página web, porque luego mostraré cómo los primeros contenidos que empezamos a colgar en la página web, los hemos colgado en esta app móvil, que es los dispositivos que estamos utilizando en la actualidad. Por lo tanto, paso a desarrollar este primer proyecto piloto, que he comentado previamente, que fue solicitado por los propios estudiantes y coordinado por dos de los profesores que formamos este proyecto, este grupo de innovación educativa. ¿Qué fue este proyecto? Fue el diseño de una página web por ellos mismos, por estudiantes del quinto curso del grado de odontología, estudiantes que usaban la asignatura práctica en uno de pacientes infantiles, en la que la mayor parte de la carga de la asignatura es práctica, tratamientos sobre pacientes, y luego existe otra parte más teórico-práctica, en la cual se exponen los seminarios. Seminarios donde se exponen los tratamientos que han realizado otros compañeros también sobre esos pacientes. Es una asignatura anual, obligatoria, del quinto curso. Por lo tanto, esta página web que diseñaron los estudiantes, y que lógicamente coordinamos y supervisamos los profesores, era una página web no solo orientada a los estudiantes, a sus compañeros del quinto curso o de otros cursos, sino también estaba orientada a odontólogos, estaba orientada a padres, madres, tutores, educadores, cualquier persona que tuviera cualquier inquietud para conocer cosas sobre el tratamiento odontológico en el paciente infantil y adolescente, como ahora mostraré. Esta es la página web. Voy a darle al vídeo para que veamos, navegando por ella, cómo fue. Era una página web que se llama Odonto 4 Kids, en la cual, en la parte de arriba, había un menú muy sencillo. Primero era quiénes somos, se presentaban los estudiantes con fotos de ellos de pequeños, fue lo que ellos eligieron, a tratarse una página orientada a niños. Y luego tenía un desplegable con diferentes informaciones sobre diagnóstico de caries, tratamiento de caries, redactado de una manera muy sencilla. Todo, lógicamente, este texto fue revisado por los profesores para que estuviera todo correcto. Más tarde, también había información sobre hábitos bucales que se deben detectar de manera precoz, como lo pueden detectar los padres. Luego, también había unos enlaces a preguntas más frecuentes. Fuimos recogiendo las preguntas más frecuentes que nos hacen los padres, las madres, los educadores, y de manera muy concreta, muy concisa, se iban respondiendo en esta página web con fotos, con dibujos, de manera muy ilustrativa a estas preguntas frecuentes. Pero también había enlaces a tratamientos que hacían ellos en la clínica. Estas fotos corresponden a estudiantes, pacientes que se han tratado en la clínica odontológica y qué tratamientos se hacían. Había vídeos también, hay vídeos en esta página que siguen activos, vídeos muy ilustrativos para los propios estudiantes, pero muy enfocados más para los pacientes y sus padres. La última pestaña son diferentes enlaces a, por ejemplo, sociedades científicas. En este caso es la Sociedad Española de Odontopediatría, donde también se cuelga información sobre congresos, cursos, incluso sociedades europeas o sociedades americanas, congresos o información muy importante. Por lo tanto, una página muy sencilla, muy intuitiva, que aporta una información muy valiosa. Y aquí vuelvo al esquema anteriormente, porque esta información de la página web, y esto lo explicará la doctora Verónica García, fue colgada posteriormente en la aplicación. Ha sido colgada este curso académico y la estamos mejorando. Por lo tanto, ya en la propia aplicación, la app del móvil, ya se puede ver esta información que tradicionalmente veíamos en la página web, pero adaptada al dispositivo móvil. Vemos todas las pantallas que hemos visto en el vídeo, pero esta vez en el móvil. Por lo tanto, y para acabar y resumir cómo ha sido nuestra experiencia, de nuestro grupo de innovación docente, tras estos siete proyectos de innovación educativa, uno de ellos en este presente curso académico, y otro, que sería un octavo, como un estudio piloto por los estudiantes. Pues tengo que decir que ha sido una experiencia totalmente positiva. Por eso lo pongo en mayúsculas y resaltado. Tenemos que ser conscientes que los proyectos de innovación educativa están aumentando en la Universidad de Valencia, porque yo creo que vamos caminando hacia, no son el futuro, sino ya es el presente. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que esto requiere de un equipo coordinado. Es decir, esto no es una actividad que se pueda realizar de manera individual, ya que requiere mucho trabajo, y por lo tanto somos ocho personas que formamos este equipo, como he comentado anteriormente, y cada uno tiene una labor determinada. Tenemos que saber que la universidad está cambiando, eso es evidente. Los estudiantes nos demandan una serie de cosas que hace años no se realizaban en la universidad, y tenemos que ser conscientes y ir adaptándonos poco a poco a estos tiempos. La enseñanza online es una herramienta muy importante y poderosa, y yo creo que estos últimos meses, con la situación sanitaria que hemos vivido, esto se ha puesto muy de manifiesto. Es decir, la enseñanza online ha venido como medida de urgencia y ha venido para quedarse, ha venido para quedarse y, lógicamente, la tendremos que ir adaptando poco a poco. También debemos saber que requiere mucho trabajo por parte del profesorado, como he comentado, pero también requiere trabajo por parte del estudiante. El estudiante ya no va a ir a clase, a oír una clase magistral, sino que va a tener que visualizar una serie de vídeos, rellenar unas encuestas de satisfacción, como he comentado, va a tener que dar su opinión, va a tener que muchas veces ellos mismos grabar esos vídeos y mostrarlos a sus compañeros, por lo tanto, también es un trabajo diferente por parte del estudiante. Y luego, también, nuestra experiencia nos ha confirmado que aumenta mucho la motivación y la asistencia a los seminarios y la asistencia a clase. No es lo mismo acudir a una clase en la cual son todo diapositivas con letra y tradicionales que empezar a ver vídeos o tener una aplicación interactiva en su propio móvil o tener que estar utilizando Kahoot o los cliques en las sesiones clínicas. Por lo tanto, yo diría que nuestra experiencia, tras siete proyectos de innovación docente, es realmente positiva. Muchas gracias. Espero que este simposio que vamos a desarrollar a partir de ahora os guste, os sea útil. Podáis coger ideas para aplicarlas en diferentes asignaturas y en diferentes grados. Y a continuación, ya dejo paso al resto de mis compañeros para que expongan cada una de sus presentaciones. Gracias. 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 Gracias.